Lo bailaba una serrana Lo bailaba una serrana Pues un año más, estamos en la fiesta preparando la candelaria para la mañana. ¿Este año o bien cerquita tenemos los oficios? Cerquita, tan cerquita, estamos dentro de la misma placeta, lo cual la fiesta es un poco mayor, hay muchísima más gente, el caer el sábado también es importante. No como cuando corre en un día de diario, pues quieras o no, pues es un problema, ¿no? Porque la gente está trabajando y a la hora de salir de trabajo, pues se va a decir que venga por aquí. Pero hoy está bien, muy bien. Y bueno, por sacarla esta vez de día, parece ser que se le ha puesto un manto especial o una vestimenta especial. Vamos a ver, normalmente cuando la fiesta de la candelaria cae en domingo, se celebra por la mañana y entonces se solía poner el manto rojo, pero el manto rojo está en restauración y entonces hemos puesto el manto verde, en lugar de llevar el blanco, que es el que debería llevar por la candela, ¿no? Pero siempre en esta fecha, pues, de todas maneras, como es de día, pues se ve mejor con el manto verde, con el manto blanco. Bueno, si acaso se apaga la vela, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. No pasa nada, Antonio. Bueno, sinceramente, no pasa nada. ¿Nos podía contar usted qué se apaga? Bueno, es una cosa, una tradición, una cosa histórica en el que, bueno, se decía que se apagaba la vela, iba a ser un mal año, o sea, la vela no se apagaba, iba a ser un buen año. Bueno, yo creo que eso son un poco también de historias que nos vienen contando desde hace muchos años. Pero yo creo que después de la práctica no tiene nada que ver, que se apague una vela o no. ¿Cuántos años estamos celebrando en Alcáceres de San Juan la candelaria? Oh, no se sabe. No se sabe. Nosotros tenemos conocimiento a través de la hermandad de hace muchísimos años, antes de la guerra. O sea que, bueno, muchos, 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 muchos. Ha habido épocas que ha tenido más auge, hay épocas que ha tenido menos auge, pero siempre, siempre se ha celebrado, claro, siempre. Bueno, y en este caso, este año, una familia sola, porque recordamos que el año pasado... Había dos, es que son dos. Lo que pasa es que este año había otra, pero por motivos de enfermedad la han tenido que dejar, y entonces se ha quedado una familia sola. Pero que muy bien, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues mañana que nos haga un día como tiene. Nos haga un buen día para que se haga la Virgen de todo. Llover, nevar, todo, todo, y mucho frío. En el rincón del arca tengo escondido Tengo escondido En el rincón del arca tengo escondido Como no les importa, no se lo digo Hace 28 años mis padres también tuvieron el honor de sacar la Candelaria y ahora repiten. Y nada, muy ilusionados, porque todos los sus tres hijos estábamos ilusionados por sacar la Candelaria. Como habéis visto, vivimos muy cerca de la Virgen y prácticamente lo hemos vivido desde pequeños, echando la bandera. Hemos vivido mucho esta fiesta, igual que el arco de octubre. Y la ilusión y la fe hacia la Virgen puede ser muy grande por parte de la familia. Entonces, pues con esa ilusión y con esta fe, pues hemos querido celebrar esta fiesta. Cuéntanos, ¿cómo es esta fiesta para vosotros? ¿Cómo la vivís vosotros? Hombre, a mis familias les gustan mucho todas las fiestas que se celebran en el barrio. Se puede decir que somos muy del barrio, muy maridos. Entonces, tanto las de octubre como las de febrero las celebramos, igual que San Antón. Entonces, pues en esta fiesta llevábamos años esperando, llevábamos años detrás, pero queríamos que coincidiera el fin de semana. Tenemos familia de fuera para que pudieran asistir. Entonces, pues este año se ha preparado con mucha ilusión. Llevamos desde el año pasado detrás de la imagen que podéis ver. Y hasta que la hemos visto aquí, han pasado mucho trabajo y muchos esfuerzos por parte de todos. Hay que decirle posiblemente, hombre, de Alcázar de San Juan, sabemos, todos los que ya tenemos una edad, pues sabemos lo que es esta fiesta, esta fiesta de la Candelaria. Pero posiblemente la gente joven se pensará que, bueno, esta es una fiesta que ha nacido hoy. No, hombre, yo desde que soy pequeño la he vivido. Se puede decir que antiguamente, según tengo entendido, era muy famosa y había mucha lista de espera para sacar a la Virgen, para sacar a la Candelaria. Últimamente yo, por mi conocimiento, por lo que sé, se está convirtiendo más en una fiesta de barrio, porque los que lo sacamos somos gente que pertenece a Santa María. Entonces, pues yo animaría a cuidar nuestras tradiciones, a cuidar nuestra fiesta, y más esta fiesta que es muy bonita. Mañana se presentarán los recién nacidos delante de la Virgen, las candelas, la fiesta de la hoguera, la unión familiar, el trabajo, todo. Es una ilusión muy grande, la verdad. No nos podemos... Porque la fiesta esta, podemos decir que es una gran fiesta para la familia. Sí, para la familia que lo acoge, claro. Invita a sus familiares, invita a los amigos, y entonces, pues, tanto los invita para ver el altar, como los invita para tomar un pincho. Mañana hay gente que después de la función, pues, los celebra con una comida familiar. Pues, se invitan y se abren las puertas, como podéis ver, para que entre cualquiera y pueda disfrutar tanto del altar como de lo que tenemos preparado. Bueno, ya hicisteis un intento de esa fiesta, nunca mejor dicho el día de San Antón, ¿no? Porque cuéntanos qué pasa, ¿qué ocurre? Bueno, el día de San Antón, concretamente, mi abuelo era antiguamente presidente de la hermandad y la familia de mi padre, tanto mi padre como sus hermanos y todos sus nietos, quisimos celebrarlo. Entonces, hacerle un honor, celebrarlo en su honor, y ya, pues, preparamos la hoguera, la procesión no pudo salir por culpa de la lluvia, pero sí hicimos un intento de preparativos. Íbamos entrenándonos para esta ocasión. ¿Y qué hubo en la fiesta? Pues, en San Antón repartimos tortas con chocolate, repartimos gachas, choricillos, de todo. Aquí, cuando nos juntamos, no falta casi de nada. Intentamos que no para todo el mundo. Oye, y esta noche, de alguna manera, creo que es el día grande, ¿no? Sí. Para mañana, ¿no? Y esta noche, ¿qué va a pasar aquí? Venga, cuéntanos. Pues, esta noche estamos preparando la hoguera y estamos preparando, y la verdad es que se espera que venga mucha gente. Van a venir también mis compañeros de los coros y danzas, que se lo tengo que agradecer, animar un poco la hoguera. Mañana también nos van a acompañar en la procesión. Y la verdad es que vamos a estar aquí toda la familia, pasando una buena noche, comiendo, viviendo, bailando, lo que surja. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos años recuerda esta fiesta en su vida? Yo la recuerdo de toda la vida, de toda la vida. Yo la tuve hace 28 años y la tuve en Acción de Gracias, también como la tengo este año, porque este año también la tengo en Acción de Gracias. El año que la saqué hace 28 años era por un hijo mío, que no sabíamos lo que le podía pasar, entonces yo le ofrecí a la Virgen que si salía bien pues la sacaba y este año pues es darle gracias por todo lo que me ha dado y es otra vez nación de gracias por los hijos que tengo que me han apoyado mucho, que por ello lo he hecho porque ellos querían volver otra vez a sacarla a la Virgen y una madre lo que le piden sus hijos pues que te digo, lo hace aunque me cuesta ya mucho pero bueno por ello se hace lo que sea Cuéntenos cómo quedó lo de su hijo, ¿quedó bien? Sí, sí, gracias a Dios salió todo muy bien En este caso la Virgen Sí, lo que pasa es que hace 28 años me dejaron una imagen pequeñita entonces yo puse la imagen que me dejaron pero este año mis hijos dijeron mamá vamos a sacarla pero vamos a hacer una imagen para nosotros y ellos me animaron y ellos han sido los que han querido que tuviéramos la imagen nosotros y montar el altar de la forma que se han montado y como te he dicho una madre hace lo que sea por los hijos Bueno, una pregunta tonta posiblemente en estos tiempos de tanta crisis hay familias que todavía dicen que no, que adelante, que esto hay que hacerlo ¿Verdad que sí? Hay que seguir con la tradición en nuestro pueblo Las tradiciones hay que seguirlas y luego mucha gente a lo mejor ve lo que yo estoy haciendo ahora mismo en mi casa pero hay otras cosas que no se ven que también se han hecho Lo que pasa es que eso se queda para nosotros Muy bien, muy bien ¿Con qué? Pues bueno, pues es un motivo para estar, podemos decir, con toda la familia junto Con toda la familia, mis primos En un día posiblemente de los más felices De los más felices, porque yo soy muy familiar Me gusta mucho la familia Entonces, pues yo, con tenerlos a ellos por aquí alrededor Aunque no los pueda atender como debo Pero con tenerlos a ellos y que se saludan unos Y se ven otros Porque unos están en Madrid y vienen Y eso para mí es un orgullo Eso para mí es lo más grande Bueno, pues vamos a ir al menú Venga, cuéntanos qué tenemos para esta noche Pues para esta noche tenemos migas de pastor Tenemos duelos y quebrantos Tenemos pipirrana Tenemos pistos Tenemos unos panes que les meten chorizo y les meten cosas Sí, como en Galicia le llaman los preñados Los preñados, sí, como si fuera eso Y todo eso, pues las amigas, los vecinos Todos esos te ayudan a prepararlo Porque les ofrecen ¿Qué te traigo? ¿Qué te hago? Tanto en la hora de lo gastronómico Como al colocar el altar Hay muchas cosas que me las han dejado Porque si no, yo no podría tener tantas cosas Aunque me gusta mucho el antiguo Y tengo muchas cosas antiguas Pero ahí en el altar hay muchas cosas de valor Que hay unas que son del siglo XVIII Otras del XIX Y esas cosas, pues son personas que las cuidan y las tienen Pero en estos momentos te la ofrecen Para que tú pongas y engalanes el altar lo mejor que puedas Bandangos vienen cantando Bandangos vienen cantando Bandangos vienen cantando Bandangos vienen cantando ¡Vamos a aburrir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!